Bueno, pues yo soy Clara Martínez Marajelada y estoy delegando una asociación que se llama CAMIRA que quiere decir Cinema and Moving Image Research Assembly y es una asociación que justo ahora mismo acabamos de hacer casi un año y poquito y tres meses y bueno, nace de la mano de Tony D'Angela que es el director de una revista que se llama La Furia Humana y es un proyecto que a mí particularmente me interesa muchísimo porque es un proyecto súper internacional a escala, bueno, suena muy así, pero a escala mundial es un proyecto que quiere englobar muchos países y se centra básicamente en la investigación del cine, ¿no? un poco, entonces engloba que a veces pasa que entiendo que a veces solo se creen que son críticos los que componen CAMIRA, no, o sea, realmente nos gusta que haya críticos, programadores, historiadores ahora mismo hace poco hicimos, estuvimos como jurado en Filmadrid y uno del jurado de CAMIRA era un director de cine, quiero decir me gusta y nos gusta que haya variedad, ¿no? que no solamente sea la figura del crítico entonces, bueno, es un proyecto que me parece muy seductor porque se ponen en común ideas sobre ciertos aspectos a nivel mundial, ¿no? entonces, el proyecto, digásemos que así a nivel físico, material pues tenemos una web en la que publicamos unos artículos hay una revista que se publica también dos veces al año de forma impresa entonces, hay ciertos temas que tratamos y lo interesante es que se tratan siempre a nivel internacional es decir, ahora mismo, uno de los temas que además se tratará ahora, dentro de nada, en una mesa redonda en la Alternativa, en el Festival de Barcelona y que dice, ¿qué es lo que el cine... what's cinema not becoming, ¿no? qué es lo que el cine no está convirtiéndose en, ¿no? y ese tema, por ejemplo, pues venga, vamos a hacer este tema y cómo cada país, los miembros de Camira, de cada país tratan el tema entonces, esa es una parte que a mí me parece súper, bueno, fascinante, en verdad, ¿no? porque ves un poco, Jolín, el punto de vista de otros críticos, programadores, historiadores de distintos países y cómo el idioma, la cultura, todo, pues influye en eso aparte de artículos, aparte de la revista Camira se inscribe en festivales, mesas redondas es un proyecto que queremos llegar a la gente desde diversos ámbitos o sea, ahora, por ejemplo, sí que, y hablo particularmente de España sí que estamos incidiendo más en festivales nos ha parecido que era una buena manera de llegar a la gente de momento y este año estamos, bueno, yo estoy súper contenta porque nos han recibido súper bien en muchos festivales en Márgenes, en el IBAF, en Murcia en Playdog, en Film Madrid aquí mismo ahora, pues, estamos presentando también una película que además, pues, precisamente descubrimos en IBAF y hemos creído que ahora mismo la mejor manera de conocernos será estando en festivales, formando jurados siempre, siempre proponiendo un texto posterior esto es algo que, o sea, es indudable que tiene que haber es imprescindible, siempre los miembros de Camira tienen que escribir sobre aspectos del festival sobre la película ganadora, sobre algo que les haya interesado digamos que, no sé cómo quedaría decir que es nuestro premio pero me parece imprescindible si no, no me parece que sea algo auténtico tenemos que escribir sobre eso y, entonces, un poco nuestra carta de presentación de momento se ha movido por festivales pero ya, por fin, estuvimos muy contentos porque ahora, pues, en la alternativa vamos a tener esta mesa redonda entonces, bueno, Camira, de momento, pues, es un proyecto que yo creo que está gustando evidentemente, pues, no hay nada que sea o sea, quiero decir, a mí me gusta que hayan alternativas Camira es una cosa más espero que salgan otras cosas también y cada proyecto tiene, mira, tiene su parte interesante y es una alternativa y, bueno, de momento, contentos porque está funcionando yo creo a mí me parece que estaba bueno, que hay cosas tampoco me gusta hablar de nombres concretos porque no creo que una cosa sea mejor que la otra creo que simplemente hay cosas que tienen que renovarse antes hablábamos de eso en otra conversación hay cosas que tienen que renovarse nuevas voces y me parece que Camira aporta otros ámbitos no solamente lo que te he dicho de festivales sino que queremos estar en otros ámbitos personalmente me encantaría incidir, por ejemplo en ámbitos educativos que se lo comentábamos también entonces nuevas voces queremos sobre todo también apuntar a películas rescatar películas es decir, por ejemplo, como yo con Memorias del Desarrollo o sea, es una película que no está teniendo visibilidad es una película que a mí particularmente me parece fascinante y tenemos ganas de descubrir estas pequeñas películas entonces no solamente dar un premio no solamente hablar de ellas es tener la oportunidad como estoy teniendo hoy de presentar esa película entonces queremos abarcar más o sea, a mí lo que me gusta es querer abarcar más y sobre todo hablar de y analizar y tener nuestra revista y tener multitud de de personas escribiendo o sea es un proyecto que me parece como más amplio a algunas propuestas que existen actualmente y simplemente pues queremos tener otra propuesta e intentar abarcar un poquito más y eso ser una voz más fresca tenemos críticos y perfiles muy diversos de edades distintas quiero decir yo en el momento en el que en el que busco personas que les apetezca escribir en Camira no busco un perfil concreto y eso me encanta porque no me gusta nada filtrar o sea me parece que cualquiera que le apetezca escribir que evidentemente tenga o sea tampoco pues que tenga que tener un rigor pero pero no quiero un filtro no quiero solamente un crítico que tal no o sea no sé todos podemos formar parte pues memoria del desarrollo como te digo la la descubrimos y aquí tengo que hablar también de Javier Estrada para para ser justa porque la descubrimos los dos en IBAF en el festival de Murcia y nos gustó muchísimo de un principio era se pasaba en una muestra de cine cubano y y bueno en general sorprendió todo el mundo porque es una película que es que visualmente es muy impactante sobre todo a nivel de montaje es una película super artesanal o sea prácticamente a mí me fascina porque es como si el propio Miguel que es el director Miguel Coyula la hubiera hecho con sus manos o sea es una película que se nota textura se nota que la ha moldeado eso a nivel visual es muy potente es una película muy arriesgada ya no tanto bueno y también políticamente hablando sino formalmente hablando es una película que rompe bastante con la narrativa el lenguaje narrativo ya lo verás que es un no es convencional rompe un poco con la linealidad y con eso él mismo me lo comentaba hace poco en una entrevista con esos tres actos y tiene bueno pues toda una serie de elementos que la hacía para mí muy especial y tenía muchas ganas de que la viera a otras personas porque además no está teniendo distribución a diferencia de memorias del subdesarrollo que fue una película que sirvió mucho y que tuvo mucho éxito me sabe fatal a mí que una película tan especial como esta pues la esté viendo poca gente de hecho el propio Miguel me dice que en Cuba por ejemplo que tiene muchos problemas la película prácticamente se pasa de mano en mano con un USB o sea entonces tener la oportunidad de que la vea gente en gran pantalla no es una película es una película nada o sea es difícil en el sentido de que tiene mucha información o sea es una película que yo creo que se saborea mejor con varios visionados cierto porque es una película con mucha información pero no creo que sea es una película para todo el público me parece que si no es por una cosa por otra te llega que sea que sea no es por una cosa por otra que sea que sea que sea que sea Gracias.